Azul Todo el mundo me pregunta Celia cuál es el secreto De estar unida tanto tiempo Al hombre de tu corazón Y yo siempre le respondo Que yo tengo mi receta Y aunque sea muy discreta Se triunfar en el amor Una taza de cariño Un chichín de pimentón Revolverlo con ternura Y dar besitos un montón Una pista de alegría Con constante comprensión Con salero y saltería Yo conquiste tu corazón Todas las noches en falta Yo le pongo sazón Son, son Le pongo sazón Yo le pongo sazón A mi negrito pongo sazón Yo le pongo sazón Son, son Le pongo sazón Yo le pongo sazón A mi negrito pongo sazón Lo mantengo entretenido Siempre dándole algo nuevo Le cambio de color de pelo Como cambiar de pantalón Cago en alto, falta corta Todo por mi cariñito Siempre le digo mi amorcito Papi, tú eres el mejor Yo me siento muy dichosa De tenerlo tantos años Le va un minuto y ya lo extraño Y le doy gracias al señor Y a mi vivicita santa Yo le prendo tres pelitas Te aseguro muchachita Que no me puede ir mejor Pero todas las noches Yo le pongo sazón Son, son Le pongo sazón Yo le pongo sazón A mi negrito pongo sazón Yo le pongo sazón Son, son Le pongo sazón Yo le pongo sazón A mi negrito pongo sazón Yo le pongo sazón Son, son Le pongo sazón Yo le pongo sazón A mi negrito pongo sazón Yo le pongo sazón Son, son, renombo, son so, yo le ponemos a son A mi hermito, a mi hermito Yo le ponemos a son A mi hermito, a mi hermito Le pongo sazón, son, son, le pongo sazón Él me trae cafecito, luego me da un besito Yo le pongo sazón, pa' que sepa mejor sazón Yo le pongo sazón, son, 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 le pongo sazón Ay, qué ricos son, son poquillitas en el corazón Yo le doy sazón, con mucha pasión a mi negro Yo le pongo sazón, son, son Yasuga